Es imposible que pueda olvidar a la muerte de mi vida. Cristian Odal tiene cambio extremo a días de ser padre. Hace unos días, el cantante gritó los cuatro vientos durante su último concierto en Estados Unidos, que la próxima vez que se presentara ya iba a ser papá hundakazu. Razón por la cual, el cantante se la ha visto con grandes cambios físicos, independientemente de los procesos que ha llevado a cabo para quitarse los tatuajes del rostro. Sino que el cantante compartió una story vía Instagram para promocionar su próximo concierto en Houston, Texas. Sin embargo, esto no llamó la atención, sino que el cantante sorprendió al demostrar que sigue bajando de peso, estrenando un look totalmente rejuvenecido, incluso como si se hubiera quitado años. El cantante al parecer ya dejó su etapa de rebeldía, y ahora regresa a su etapa de niño bueno, como todos lo conocemos cuando empezó a destacar en la escena musical con temas como Adiós Amor. Y es que recordemos que bastantes ocasiones fueron, donde el cantante generó revuelo por sus cambios, ya sea por la manera en la cual se vistió, o los tatuajes que fueron apareciendo. Sin embargo, a pesar de todo, el cantante se logró consolidar a pesar de viento y marea, como de los cantantes predilectos para muchos, respecto con el regional mexicano. Sino que sin duda muchos fanáticos están a la espera de los próximos días, para que finalmente, el cantante ya sea papá primerizo junto a Kazu. Y es que sin duda el tema de los bebés en la familia Nodal, es algo que no va a parar por un tiempo. Pues hace bastante poco se confirmó que la hermana menor del cantante, Amelie Nodal, se había vuelto mamá. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!